¿Qué tal? Reciban todos un cordial saludo. En esta ocasión estoy realizando unos pequeños videos para darles una pequeña explicación de los mappings o configuraciones que realizo en lo que es Virtual DJ con diferentes equipos. Todos los equipos compatibles en Virtual DJ los modifico, los configuro con nuevas opciones, efectos, varias cosas muy útiles que son agradables para poder tener un buen performance, una buena presentación, así sea con un equipo de gama baja. Con las configuraciones que realizo les van a dar más opciones, más posibilidades de mezcla. Bueno, aquí en este caso tengo un Pioneer DDJ-RB, la Pioneer de Rekordbox, pero acá lo tenemos con Virtual DJ. A las personas que desean ver lo que puede hacer algo de mis configuraciones. Cualquier otra situación adicional, detalles de precios, entrega de los mappings, configuraciones que tengo, pueden escribirme directamente dentro de Ecuador a mi número de WhatsApp que está acá. Y para los que están afuera del país, pues pueden escribir a mi página de Facebook. Ahí les ayudo con información sobre las diferentes configuraciones. Miren acá, vámonos hacia acá, a mi Facebook. Si ustedes quieren buscarme en Facebook, pueden buscar con mi nombre. Sí, directamente con mi nombre. Va a haber dos opciones, una que les aparece en mi página, mi página de Facebook. Acá preferentemente pueden escribir. Sí, pueden escribir a mi página de Facebook, ya que acá respondo preguntas sobre trabajos, información de programas y demás. Sí, aquí igual voy subiendo los videos detallados. Por ejemplo, aquí tengo el video detallado de este equipo. También tengo de un... o sea, de los que van llegando. Voy actualizando los equipos, voy realizando videos completos. Voy subiéndolos a mi página de Facebook. Como les digo, pueden buscarme aquí tal como le ven el nombre. Franklin Carroa DJ, asesoría, mapeo y configuración DJ. O podemos irnos a Facebook. Igualmente, en Facebook pueden buscarle con mi nombre. Franklin Carroa. Y les va a aparecer directamente mi perfil de YouTube. Sí, acá tengo mi perfil de YouTube. O también les aparecen los diferentes mapings, las diferentes configuraciones que tengo. Pero pueden entrar aquí a mi canal, ver mis videos. Y aquí pueden buscar si dispongo la configuración para su modelo de equipo. ¿Sí? Acá tengo equipos de gama baja, de gama alta, de todo. De todos los equipos que han llegado. Y también tengo los videos de donde he participado en concursos de DJ. ¿Sí? Aquí pueden ver todo sobre mí. Ya. Listo. Cualquier información, como les digo, directo en Ecuador a mi número de WhatsApp que está aquí en el video. Y si no, pues pueden ingresar a mi página. Aquí también está mi enlace al WhatsApp. Si es que están en el exterior, pueden darle clic aquí en WhatsApp. Desde el teléfono directamente y les va a dirigir a mi WhatsApp. ¿Sí? O si no, directo escriben a la página y les respondo. Les ayudo con información. Listo. Vámonos para acá. Bueno, pues como les digo, ahora voy a dar una breve reseña. Para que ustedes más o menos tengan una guía de cómo trabaja mi MAPI. Y si es que tenemos una buena expectativa del público. Si es que les agrada lo que les voy a indicar. Me pueden realizar preguntas. En lo que a mí me sea posible. Les voy a responder. Les voy a hacer un video explicándoles por ahí algo de lo que puedo hacer. O cómo se modifica. Por ejemplo, no sé cómo en algún controlador podemos... Se me ocurre modificar la capa. Seleccionar otra capa diferente en los pads. Por ahí corregir algún efecto. Aplicar un efecto. Cosa de así. Todo eso les voy a tratar de ayudar. Bueno, pues les pediría ayuda a ustedes igualmente. Que me ayuden compartiendo mis videos. Denle me gusta a mi página de Facebook. Síganme en mi página de YouTube. Y aquí en el TikTok igual pueden seguirme. Mientras más suscriptores haya, vamos a seguir subiendo más contenido. Entonces, igualmente, si llegamos a una buena cantidad, podemos hacer transmisiones en vivo. Y ahí les voy a explicar. Tal vez me hacen preguntas en vivo. Les voy explicando en lo que yo puedo. Miren, este equipo. El Pioneer DDJRB. Ya lo he configurado con múltiples capas. En lo que vienen siendo los pads. Generalmente les coloco tres capas. En cada capa al primer clic. Tenemos, por ejemplo, aquí una capa de Hot Cues. Como pueden verlo en pantalla. Doy otro clic. Tengo una capa de Game of Play. Donde puedo hacer cambios de tonalidades. Y con Shift y Hot Cue podemos entrar a la capa de Scratch Band. Una capa muy interesante. Donde nosotros podemos tener nuestros sonidos para hacer Scratch. Sí, aquí tengo sonidos como para hacer el Scratch. O lo más interesante de esto es que podemos crear bancos. Donde podemos colocar ocho canciones y lanzarlas múltiple. Ahí lanzar las ocho canciones desde un solo deck, desde un solo lado. Ya miren aquí, tengo un ejemplo de Chumbanco ya con ocho canciones. Entonces ya hecho esto, nosotros podríamos tocar un ejemplo como les voy a mostrar. Abranque a Smart Cues. Franklin Carua DJ, mi campeón radial, que chicha más buena de Radio La Rumbera y el vinilo de oro de Radio Francisco Estéreo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puede funcionar o cómo funciona todo esto? Sí, en los videos detallados pueden ver todo. Bueno, pues como para iniciar, les voy mostrando esto un poquito. Sí, vamos para acá. Aquí, por ejemplo, tengo una capa de Loop Rolls. Tengo Loop Rolls en la parte de arriba, unos efectos preestablecidos en la parte de abajo. Escuchemos. Sí, esos son los efectos que tengo preestablecidos en esta capa. Damos otro clic, entramos a la capa de PadFX. Esta capa de PadFX del programa en sí nos va a dar ciertos efectos, pero uno puede modificar. Eso ya tienen que ver el video detallado. Con Shibby PadFX tengo Loops. La capa de Loops, Loops directos en la parte de arriba y Loops manuales en la parte de abajo. In, Out, Reloop o Regolpeo y Exit. Ya, en la capa de Slicer acá, le coloqué la capa actual de Virtual DJ, que es los Stems. Muy útil. Por ejemplo, una pista la podemos jugar como pista de karaoke, simplemente eliminando la vocal. Sí, déjeme buscar algo de música por aquí. Por cuestiones de Copyright, si se dan cuenta, tengo el tono de las canciones modificado. Y aparte de eso, también le estoy ocupando música nacional de Ecuador, para que no haya mucho inconveniente. Por ejemplo, aquí hay una canción. Si es que nosotros le queremos hacer como carajo, que simplemente le eliminamos la voz. Bueno, pues por la situación de los videos que son cortos en YouTube, como es en TikTok, le hago corto, ya. Le hago cortito hasta los 10 minutos que nos permite. En los siguientes videos voy a seguir con otras explicaciones de más. Y cualquier duda, me lo hacen saber. Listo amigos, saludos, nos vemos.